Este es un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 30 de junio de 1921, nace Oswaldo López Arellano. Oswaldo Enrique López Arellano nació el 30 de junio de 1921 en la ciudad de Danlí, departamento del Paraíso. Falleció el 16 de mayo del 2010 en Tegucigalpa. López Arellano, hijo de una familia influyente. Sus padres fueron Enrique López y Carlota Arellano. Estudió en la Escuela Americana de Tegucigalpa. Fue militar de carrera, político y empresario hondureño. Cuadragésimo segundo presidente entre 1963 a 1971. Y cuadragésimo cuarto presidente de la República de Honduras entre los años 1972 a 1975. Se ejerció como jefe de estado por primera vez desde el 3 de octubre de 1963 hasta el 6 de junio de 1965. Tomó el poder mediante un golpe militar. Oswaldo López Arellano logró que el Congreso Nacional le nombrara presidente constitucional desde el 6 de junio de 1965 hasta el 7 de junio de 1971. Permitió que se realizaran otras elecciones generales en el mes de abril de 1971, de las cuales el abogado Ramón Ernesto Cruz, candidato del Partido Nacional de Honduras, resultó ganador. Y el 4 de diciembre de 1972, López Arellano volvió a asumir el control y poder de la administración del país centroamericano. Este ha sido un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos.